Música Al llegar las navidades, cantaremos... Estamos felices, estamos contentos, hay un marco de público tremendamente importante en las celebraciones previas de navidad, nos acompañó el concejal Jesús Rojas, el concejal Fayo Vargas, hay el resto de los concejales que está dentro del público, más de 8.000, 10.000 personas presenciadas, como el viejito Pascuero ha llegado desde el Polo Norte a Linares con un helicóptero que nos conseguimos gracias al aporte de la empresa privada. Les tenemos que además decir que han disfrutado de juegos, de entretención, de helado, de alimentación. Todo este show de navidad lo hemos preparado con mucho cariño de la Corporación Municipal de Linares, del Consejo Municipal. Está todo muy bonito, muy, muy lindo. ¿Tiene todo el día por aquí compartido? Sí, vamos a estar toda la tarde acá. Sí, queremos ver a viejos Pascuero. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De acá, de Linares? ¿Sí? Sí. Mira. Espectacular, súper lindo. Sí. Súper lindo. Buenas tardes a los amigos. Así es. Queremos que la familia pueda alegrarse y sobre todo disfrutar con sus niños. Muchas gracias a todos. El viejito Pascuero llegó desde el Polo Norte entregando alegría para todos los niños y la gente de Linares. Le mandamos un besito y que tengan una feliz Navidad y un Pez Perú Año Nuevo, les desea el señor alcalde de Mario Pesa, ¿cierto? Aquí a mi lado y todos los cuerpos de concejales de Linares. Van a haber regalos para los concursantes, ¿verdad? Van a haber bailes también entretenidos. Y hay juegos de agua, que es lo que los niños, por razones obvias, es lo que más piden en este tiempo. Así que como usted puede ver, estamos funcionando y hacemos una invitación. Hasta las ocho de la noche los recibimos para que se diviertan y pasen un rato agradable con su familia. Cinco estrellas en el cielo, resplandece con su amor. Cinco letras de oro y plata, llenas de luz. Tiene el nombre de María. ¡Gracias!